Voy a pasarte tantito esto, agarro mi bataca, redoblamos tambores Claro, ya está con nosotros Hellcat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Hugo? Hola, ¿cómo están? Subterráneos, saludos a todos Oye, pues, cuéntanos Cuéntanos qué anda con la marcha siniestra, queremos saber todo porque no se va a hacer, no se va a hacer Yo ya diría el performance todo ¿Cómo? Sí, primero que nada, muchas gracias, me siento muy honrado de estar en Subterráneos, de saludarte Hugo, de conocer al resto del equipo Y bueno, la marcha siniestra este año lamentablemente no se va a realizar Ahorita ahondaremos en el tema de por qué no se realiza la marcha siniestra Y bueno, como mucha gente sabe, la marcha siniestra es un evento que se ha venido realizando desde el 2010 Es, fue una... como todos los movimientos que llegan a crecer de esta manera Fue un experimento, en el 2010, en aquel momento Lancé la propuesta mediante redes sociales de... había la inquietud de por qué en Puebla O por qué en general en México no había una marcha que no fuera solamente marcha zombie, ¿no? Como esta gran marcha que hacen en el Distrito Federal y en diferentes partes del mundo Entonces, nació la marcha siniestra a raíz de esta inquietud y de este espacio vacío que existía Y propuse la marcha siniestra En el 2010 hemos de haber sido, yo creo que 70 personas las que asistieron al mismo punto de reunión En la avenida Juárez y 25 Sur Que ahora se ha vuelto una tradición reunirnos ahí con todos los siniestros Resultó pues un éxito en ese entonces Yo no esperaba a nadie, llegaron 70 personas Hicimos el recorrido y bueno Después de ese año, la misma gente que participó Pidió que la volviera a hacer Y el resto es historia, ¿no? En el 2022 cumplimos Podría ser el 13º aniversario Pero por pandemia suspendí la marcha a dos años Entonces realizamos nuestra décima edición La verdad es que el año pasado fue un evento Puedo atreverme a decir que sin precedentes Por toda la gente que ha construido la marcha siniestra Rompimos, seguramente estoy muy seguro de que rompimos récords de asistencia Llegamos a juntar, dicho por las autoridades Unas 16 mil personas como espectadores Y fue un evento que la verdad fue muy bello Fue muy, muy, fue increíble Y pues todo salió perfecto Hubo algunos detallitos ahí en el tema seguridad Fue demasiada gente Veníamos de pandemia Toda la gente quería salir Toda la gente quería asistir a todos los espectáculos que hubiera en la ciudad El evento de Limar, de la muerte es un sueño También resultó un éxito Toda la gente nutrió como espectador los eventos Pero eso nos lleva a otro tema Fue tanta gente Que no se salió de control Pero creo que tanto autoridades como nosotros Como yo como organizador Y la gente que me ayuda Y los mismos siniestros que Es un término que ya adoptamos como comunidad Toda la gente que asiste a la marcha siniestra Pues no nos esperábamos La verdad es que No es que se haya salido de control Pero rebasó las expectativas Y quedó como antecedente para que este año Nos esperáramos O la misma asistencia O reforzar un poco las medidas de seguridad Pero bueno Previendo esto Se comenzaron a hacer los preparativos Y me acerqué a las autoridades Que quiero recalcar Y no quiero que se malinterprete Siempre me han apoyado Siempre me he apoyado con el MAC Me he apoyado con Seguridad Ciudadana Protección Civil Se hace una serie de requisitos Y se llenan una serie de lineamientos Por parte de Que requiere el gobierno O el municipio Para poder hacer un evento Tan grande como este Siempre he tratado de mantener De mantener el orden La línea Y llenar cada uno de los requisitos Que pide el municipio Pero este año la verdad es que Y quiero aprovechar este espacio Para decirlo Porque hay muchas dudas De por qué la marcha siniestra No se realiza este año Hay acusaciones Hay una serie de discursos En redes sociales Que me causan sorpresa Me han causado También me han conmovido Porque mucha gente Quiere mucho el evento He recibido muchos mensajes De apoyo De cariño Reproches Etcétera Pero bueno Iremos aclarando ese punto Poco a poco El tema principal Que la marcha siniestra Este año No se había realizado Fue porque no pudimos Acordar agendas Con municipio En el tema seguridad Ya que ellos tienen Su desfile Y su Su festival Y este año No pudieron apoyarnos Con vallas metálicas Que era como La principal Preocupación Estas vallas metálicas Era para poder controlar A la gente En reforma En reforma Y la 5 de mayo Y en los portales En el Zócalo Que es la mayor aglomeración De gente El año pasado Desafortunadamente La gente No respetó Yo entiendo La euforia Y las ganas De poder Tomarse la foto El video Estar de cerca Con los siniestros Pero lamentablemente La gente No Entiendo La cantidad de gente Pero no respetaron El tránsito Del contingente Entonces la verdad Es que se volvió Ahí un poco Desordenado El tránsito Llegando a reforma Y Y ya Hubo un momento En que entre gente Que nos fue a ver Y siniestros Se volvió La verdad es que Se volvió un caos No tengo por qué Esconder el tema Ahí Yo soy el primero Que revisa videos Fotos Veo las fallas Veo en qué puedo mejorar Pero la verdad es que Se le salió de control A todo mundo Sin que hubiera Ningún accidente Este año Perdón Este año Las autoridades Me pidieron Que reforzáramos La seguridad El tema Vallas metálicas No nos lo pudieron Proporcionar ellos Lo entiendo Perfectamente Siendo que En años anteriores Nos han apoyado En el tema Vallas metálicas Porque nos pegamos A algún Desfile Que se hace Antes o después De la marcha siniestra Formamos parte De la cartelera De los eventos Que se hacen En esas fechas Y habíamos podido Habíamos podido Coincidir En el tema De poder usar Vallas metálicas Ahora Este año No se pudo Pero quiero también Recalcar O darle a conocer A la gente Que no lo sabe La marcha siniestra Es un evento Que no pide Absolutamente Un centavo Por participar Es un evento Que se ha hecho A lo largo De los años Gracias a que Amistades Con las que cuento Han proporcionado Cabinas móviles Talento Artístico DJs Equipos de audio Camionetas Etcétera Y aprecio mucho Todos los eventos Que se hacen En cada una De las ciudades De la república Y Puebla Creo que hace Un evento Bastante Colorido Y bastante Nutrido En cuanto a Color Costumbres Y bueno La marcha siniestra No es ni un Halloween Ni es una festividad Día de muertos La marcha siniestra Es una celebración Del género Del horror Es un acto Amateur Artístico Por parte De la misma gente Que asiste Y que responde A la convocatoria Que yo lanzo En redes Y es Un evento Que no busca Lucrar De ninguna manera Por eso es que No se pide inscripción No se arman Contingentes Yo lo que Yo lo que he querido Mantener es como Esta vibra De poder Apropiarse Del espacio público A lo mejor No ir como Como un desfile Cívico Sino que llegar Tomar las calles Pasarla bien Y dentro De una Marcha No en una ruta De alguna manera Controlado Pero sin tener Esta disciplina De que De que va Ahora a la escuela Tal y luego El grupo teatral Tal tono La marcha siniestra Está construida Por la gente Y para la gente Al ver que La marcha siniestra Ha crecido Tanto Este año La demanda De seguridad Era mayúscula La verdad Es que Nos aventamos Bueno Me Me aventé A hacer la organización Como la veníamos Haciendo años atrás Y no fue suficiente Yo entiendo La Ni siquiera Una negativa Fue una recomendación Por parte Del municipio De que Si no había Una estructura Un poco Más Fuerte Para cubrir El tema Seguridad La marcha siniestra No iba a poder Ser realizada Entonces La verdad Es que El tiempo De preparación Son tres meses Se requirieron Patrocinios Se lanzaron Correos Nos acercamos A grandes marcas Para que nos pudieran Ayudar Para cubrir el tema Vallas metálicas Porque Cada uno de los artistas Que participan Año con año Estaban puestos Poniendo cabinas Poniendo plataformas Audio DJs Todo lo teníamos Cubierto Pero el tema Vallas metálicas La verdad Es que no se pudo Te estoy hablando Que teníamos Que envallar De la dos A las cinco Y de las cinco El resto de los portales Lo entiendo Aprecio El tema De que nos hayan Corregido Y sugerido Cubrir este tema Estamos hablando De un gasto De más de ochenta mil pesos Entonces la verdad Es que No No hay manera De poder De como lo veníamos haciendo No hay manera De poder hacerlo Y es Yo prefiero Que el niño Que va en Carreola La abuelita Con los nietos El papá Con el hijo La mamá Con el hijo O las familias enteras O los mismos Grupos de amigos Que asisten Estén seguros Y si no puedo Cubrir el tema Seguridad Preferí Posponer Para dos mil Veinticuatro Híjole Creo que eres Muy amable Sí Creo que eres Como muy amable Porque realmente Para los que no conocen Es un evento familiar O sea Tengo amigos Que luego vienen Su familia Por las vacaciones En estos días Y se jaló Con toda la familia Ya sabes Desde Oaxaca Se vinieron todos A la marcha Siniestra Y ellos Y dice Lo más interesante Es como los niños Van interpretando Tanto lo que es El performance Tanto lo que es El horror Realmente Tanto Conocer espacios Seguros Porque realmente Todas las personas Podían estar Y transitar Y tanto Ser parte Del performance O no Pero pues No sé Me reservo Mi opinión Date tu primera Yo A ver Yo Sin ánimo Que me digan grillero No me importa Pero sin ánimo De ser grillero A ver La marcha De Día de Muertos En la Ciudad de México Se origina por un evento Que hace la Castañeda La banda de rock ¿No? Y después Se va multiplicando Se va multiplicando Yo no entiendo Por qué las instituciones Se apropian De procesos comunitarios ¿No? O sea ¿Dónde está esta lógica De Si ya se organizó La banda Ya se organizó La comunidad Y concreta Un proyecto ¿Por qué no apoyarlos? Sino Mejor me lo apropio Yo sí tengo los recursos Yo sí lo puedo solventar Y yo hago mi forma Y entonces digo Que yo lo hago O sea A ver No hay un respeto A lo que estás diciendo La comunalidad A los procesos colectivos Esto tú lo hiciste Tú no tienes el recurso Para hacerlo Estado Estás para Servirle A la ciudadanía Solventa ¿Detectaste esto? ¿Detectaste que no hay Seguridad Senarista Maya Ponlo Es un proceso comunitario Ponlo La seguridad Es su responsabilidad Estás Te contratamos En las elecciones Te contratamos Para que nos cuides ¿No? Entiéndelo así Sé que eres muy amable Muy diplomático Yo lo estoy diciendo Hugo Cabrera Lo está diciendo Respeten los procesos Comunitarios Respeten los procesos De organización Ciudadana Cuídenlos No se vengan A colgar Iniciativas De otros Yo creo Que la gente Tendría que Reconocerlo Y el poder Va a estar en la gente Y de aquí Te reconocemos Esta gran labor Y pues hay que exigirles Para la otra ¿No? Si ya lo detectaron Exigirles Sí Es más Dices No sé Junta toda la banda siniestra Y además Toda la banda de acá Y pues se gestiona ¿No? O sea Yo creo que Siendo claros ¿No? De que pues esto Es una necesidad O una gestión Que ha hecho La propia comunidad Poblana Que es también curioso Que la banda Poblana ¿No? Y que supera Los dieciséis mil Y en lugar de verlo Como problemático Es un foco Que te está diciendo Oye Te están pidiendo Más espacios Para la expresión Para crear momentos Más allá De la rutina Como decíamos ¿No? Coxar Ciudadana ¿No? De que La ciudad solo sirve Para que pase el camión Y aquí pasa esto ¿No? Pero ¿En qué momento Tú la habitas ¿No? Y yo creo que Pues invaluable ¿No? Que ustedes O sea Prioricen Más allá De todo eso ¿Sabes qué? No vamos a arriesgar A nadie ¿No? Y creo que Como organizador Siempre es una Decisión Pues No fácil ¿No? Porque está entre Realizarlo O realizarlo Y suponerse A Sí Esto que estás diciendo Y yo solo quiero decir La marcha tamalista Es de un colectivo La marcha siniestra Es de otro colectivo Y que no se venga A colgar la institución Estos dos eventos Punto Sí Sí Fíjate Justo Lo que comentan Que la marcha Bueno Ha crecido bastante No niego Que en ediciones pasadas El gobierno Me apoyó Me han apoyado Incluso tuve Digo Y quiero ser bien claro Y tampoco Omitir Tuve acercamiento Con instituciones Tuvimos Bueno Quiero aclarar Que yo no estoy en Puebla Estoy Este En el sur Ahora Pero eso no complicaba La La organización Tuve acercamientos Por 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 medio de Justamente como lo estamos haciendo El tema fue bien claro No Concordamos Agendas Y El problema es No tenemos Para proveerte Ahorita en este momento Lo que tú Lo que tú Tú necesitas Nosotros como autoridad Lo que estamos viendo Que tú necesitas Con todo lo demás Cuentas Como siempre Digo Hemos hecho Amistades Con Gente de seguridad ciudadana Con gente de protección civil Con gente de Lima Que siempre han sido Bastante amables conmigo Pero este año Me quedé como que Ok Eh Me gustaría Que hubieran comprendido Un poco más Qué significa La marcha Siniestra O sea Esto Yo Nunca Nunca De verdad Y creo que es algo Que mucha gente Reconoce Y Y Me siguen O siguen El evento Siguen el nombre Siguen El significado De la marcha Digo Digo He recibido De todo Pero he recibido Muchísimo cariño De Por parte de la gente Yo lo único Que pido Es que bueno Si Al final Pido apoyo O sea Pido Apoyo Y Si en algún Si en algún momento Hay que solicitar Apoyo Por parte De los Siniestros Ellos me lo han externado Estamos contigo Cuánto hay que juntar Etcétera ¿No? Los comentarios De Es que ya vas a lucrar Es que no me interesa La gente que realmente Es Porque somos una comunidad Mira yo te aseguro Que ningún evento Puede Ha Ha Conformado Una comunidad Como la que ha hecho La marcha siniestra Las redes sociales A mí no me importa Los followers Y A mí lo que me importa Es que seamos En lo que nos hemos convertido Y mantenerlo Una comunidad Una familia Ustedes pueden meterse Al Instagram De la marcha Ahorita Lancé un hashtag Que se llama Siniestros de corazón Puta Me mandan fotos De los niños Me mandan fotos De las familias Mensajes de Oye Qué lástima Es que ya Mi mamá Estaba haciéndonos El traje Puta A mí esto me parte En dos De verdad Y luego no estoy en Puebla O sea Va a llegar día de muertos Va a llegar Halloween Y yo soy el más Triste De alguna manera Nostálgico Pero estoy tratando De hacer Y generar contenido Con el único fin De estar cerca De todos ellos No tengo Otra intención De lucrar Ni de Como mucha gente Este Señala Y dice Esos comentarios La verdad es que No me interesan Ni me importan Ni me afectan Porque la gente Que sabe que ha ido Al evento Que me han visto Crecer Junto con ellos Diez ediciones Saben de qué se trata Apropiarse del espacio Público Resignificar la ciudad Y como bien mencionas Ver y vivir La ciudad De otra manera Eso para mí Eso es lo más valioso De la marcha siniestra De ahí se deriva El folclor La creatividad La celebración Del alter ego O sea Hay gente Que son Doctores Amas de casa Estudiantes De la universidad Etcétera Construyen Su alter ego Se van A la marcha siniestra Y sacan Todo Es una catarsis Increíble Que la gente Necesita Entonces Debería de haber Un poco más De apoyo Para este tipo Como bien menciona Hugo Para este tipo De eventos Que si están Viendo O se dan cuenta Que ahí vamos Como podemos Porque ha salido Muy bien Ha salido increíble Pero no saben Todo lo que hay Detrás Que cuesta Y no solamente Dinero Porque la Digo Me encuentro comentarios De que Si es bien fácil Nada más eran vallas No saben Lo que cuesta Rentar Cientos de metros De vallas Sí No hay por dónde Creo que ya Está expuesta La idea De ambas partes La opinión De aquí De los que hacemos Periodismo cultural Desde hace muchos años Desde ese perfil Va nuestra opinión Coincidimos Su opinión Como gestor Saben perfectamente De que se trata Está manifestado No hay marcha No hay marcha siniestra Cuéntale a la banda Entonces ¿Qué pueden hacer Para acercarse a la banda? Aparte de Acercarse a la banda ¿O qué esperar Próximamente? Ha sido curioso Porque a raíz De que la marcha siniestra No va a suceder En redes sociales En los comentarios En los comunicados En todo lo que está sucediendo Ahorita en redes sociales Han salido Células Nuevas De activistas Del horror Y me parece Fantástico La gente Quiere salir Y van a salir Y van a salir A disfrutar la ciudad Haya o no Haya marcha siniestra Eso me parece Fantástico Lo celebro Me enternece Me conmueve Pero Sí Les aseguro Que La marcha siniestra Como comunidad Como familia Como el gran evento Que ya se ha vuelto Una tradición Y como toda Toda esa ruta Que teníamos Y el gran alboroto Y la gran expectativa Que generaba Vamos a ser Los grandes absentes De esta temporada Chale 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 Pero bueno No nos vamos a rendir Trabajémoslo Este Yo te diría Que ahí luego Nos contactamos Por supuesto 2024 Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Todos juntos Porque Al final Mira Yo te voy a pensar Que ningún estado De la república Hacen esto No de disfrazar Si saliera a la calle De generar Una comunidad Una identidad Mediante El performance De construir un alter ego Y salir en familia A disfrutar Del espacio público Y si Todos nos unimos Creo que puede ser Maravilloso Para el 2024 Claro Y Insisto No es ánimo De pelear O sea Conozco muy bien Al titular del IMAC A Fabián Valdivia Que es una excelente persona Súmese Súmate Fabián Súmate A esta propuesta ciudadana Y le gusta el evento Le gusta el evento Yo conversé con él El año pasado Y lo conoce Perfectamente Yo le agradezco A Miguel Quintero A Fabián Claro A Miguel A todos ellos Miguel Mira Y quiero aprovechar acá Para que no se malinterprete Con otras notas De Periódicos Que me han entrevistado Yo le agradezco A Mike Mike me vio crecer Desde el 2013 Como Ha Crecido la marcha Me acerqué a él Y él Y él con todo Puedo asegurar Que con todo el dolor De su corazón Me dijo Hugo Este año No te podemos apoyar Lo entiendo Se lo agradezco A Fabián Lo conocí el año pasado Es una persona Es una persona que habló Muy bien del evento Y entiendo su agenda Pero ojalá El otro año Consideren Que la marcha siniestra Se tiene que hacer No por mí Yo no tengo Ningún beneficio Más que El sentimiento De poder seguir Generando comunidad Claro La gente lo quiere La gente lo necesita Y es de la gente Y vamos a solucionarlo Los vamos a invitar A que juntos Lo solucionemos Pues chidísimo Hugo Ya está Ya está hecha la invitación Los estamos invitando Los estamos invitando A que se sumen A solucionarlo Está hecha la invitación No hay marcha siniestra Pero tenganla en la memoria Y el siguiente año Seguro va a pasar algo Únense a redes sociales Estoy como Bueno estamos Bueno estoy Marcha siniestra En Instagram Marcha siniestra en Facebook Estamos generando Mucha sinergia Con toda la gente Están subiendo fotos De sus disfraces De este año Tenemos ahí Unos apartados De historias destacadas De siniestros De corazón La gente está respondiendo Bastante Me están mandando Y mandando mensajes De cariño De amor De nostalgia Y bueno No pasaremos Desapercibidos Pero creo que Podemos hacer algo Todos juntos Como colectivos Como subterráneos Como cultura Underground Hay que unirnos Y ver Cómo hacemos Para que siga Siga subsistiendo Este tipo de eventos Que lejos de lucrar O lejos de buscar Un interés Económico Buscan Crear comunidad Y sobre todo Que suceda algo En Puebla Eso haremos Eso haremos Gracias Gracias Saludos Que estés muy bien Los dos Gracias por la entrevista Chao Bye Bye